hola gente hermosa bienvenidos sean a este canal el día de hoy les traigo como pueden ver en el título productos favoritos productos que les recomiendo que definitivamente volvería a comprar que venden en la tienda sephora les interesa sigan viendo suscríbanse y comenten alguien en los comentarios o no estoy segura si fue un mensaje privado o algo así preguntaron háblanos de cinco productos que te encantan de sephora y que los recomiendas con los ojos cerrados y por supuesto que me parece un tema súper interesante para platicarlo en vídeo así que bueno pues vamos a empezar con los productos no son cinco son un poquito más uno o dos más obviamente esto no es de gama económica así que bueno pues si a ti te gusta gastar tu dinerito en cosas de maquillaje que valen la pena y que son de alta gama bueno pues este vídeo es para ti bueno pues voy a comenzar con el primer producto y es esta prebase de la marca nars se llama pro prime smooch proof eyeshadow base esta es la única prebase me parece que maneja la marca es un producto que aplicas antes de ponerte las sombras y esto te hace que te dure mucho más tiempo que te pigmenten más y esta es la número uno o sea yo cada que tengo un evento que yo sé que voy a estar demasiadas horas y que quiero que mis sombras duren en perfecto estado siempre utilizo esta prebase no me falla nunca me ha fallado tienes un poquito más de dinero para gastar en esta prebase la verdad es que es aguanta todo súper producto la verdad este es el primer producto que les recomiendo que venden en sephora o sephora como quieran decir tengo aquí dos productos que cuentan por uno porque es para el mismo es para la misma área y afortunadamente de una sola marca que es mi favorita en el tema cejas esos productos de la marca anastasia beverly hills un lado deep brow pomade la pomada de anastasia beverly hills es lo máximo me dura todo es y su dosis o sea literal si goteo de aquí que cae agua en las cejas jamás o sea esto no se te cae hay que tomarle el truquito que hay que poner poco producto que hay que saberlo trabajar que hay que saber cómo dejarlo secar para poder cepillarlo y entonces que no te quede la ceja súper saturada ahora creo que soy experta en él es un producto que definitivo volveré a comprar que me encanta que las tonalidades son muchísimas y que aunque su precio sea elevado la verdad es que siento que vale lo que cuesta me tiene un pero pequeñito y me gusta también ya saben que como siempre no no me gusta solamente hablarles del lado positivo también un poquito de los peros que te puedas encontrar al momento de comprar o adquirir el producto se seca muy rápido que si yo no tuviera las gotitas de inglot dura line que se les voy a poner aquí a un lado de la pantalla para que vean cuáles son este producto se me hubiera secado hace mucho tiempo no pongo las gotitas directamente en el producto la pongo en la tapita una gotita en la tapa y lo cierro y esto como que dentro del producto mantiene la humedad necesaria para que el producto en sí la pomada no se seque ese es el único pero que le pongo supuesto que este es otro producto que les recomiendo definitivo pero si tú eres más relajada con el tema de las cejas porque a mí me gustan las cejas bien marcadas me gusta que se vean no este otro producto de anastasia también se llama tint brow gel este es en el tono chocolate y este en especial me gusta porque en el día a día antes de traer la micropigmentación de ceja pelo a pelo este era el producto que me salvaba no entre comillas para no irme a la calle sin cejas es muy como muy fácil para ponértelo al día a día esto trae un cepillito que te hace no que solamente te las cepillas y adiós va y te vas a la oficina te vas al antro te vas a esto no puede ser muy precisa pero de que te saca rapidito y te deja pigmentado y quieto el pelito es excelente así que ese es el segundo producto que les recomiendo de la marca anastasia beverly el tercer producto es esta prueba base de la marca makeup forever se llama step one base lisante smoothing primer otro vídeo me acuerdo que les platiqué que makeup forever había sacado toda una gama como de 11 pre bases para preparación de piel con diferentes objetivos cada una unas iluminan otras alizan otras matifican otras te quitan la rojez sí que es lo que hace esta pre base te disimula la apariencia de los poros disimula no te los quita y con el paso del tiempo vaya a haber una regeneración en en el tema de poros no una vez abierto los poros es súper difícil cerrarlos en esta zona yo tengo los poros algo abiertos y este es el producto que me alisa la piel para prepararla para recibir la base de maquillaje me encanta puedo decir que es mucho mejor que el profesional de benefit que era mi súper mega favorito este me gusta aún más que el de benefit y no sólo porque la apariencia de los poros la disimula sino porque también me hace más duradera la base de maquillaje me encanta un producto bastante cariñoso pero creo que vale lo que cuesta vamos a continuar con este otro producto de la marca cad bond y paleta se llama shade and light es de contorno y vean como ya la tengo súper usada es una paleta que me encanta que la pigmentación de las seis sombras tanto para contornear como para iluminar son excelentes la que definitivamente si se me acaba volvería a comprar paleta no es muy práctica como para llevarla no en el bolso y eso la calidad de la pigmentación de las sombras para contornear y para iluminar es excelente y por supuesto que volvería a invertir mi dinero en lo que vale la paleta de contorno de cad bond definitivo el siguiente producto yo creo que no les va a sorprender porque lo he mencionado ya en muchos vídeos este de la marca urban decay es un fijador de maquillaje que definitivo tuve que volver a comprar porque no no quiero vivir sin él no es que no pueda es que no quiero vivir sin él qué es lo que hace en mi caso que utilizo mucho la técnica de baking que es el pan vaciamiento extremo aunque ya les he platicado y que a ustedes lo han visto ya en muchos vídeos cuando utilices esta técnica a veces tiende a verse como acartonada la piel o que se te acumula demasiado el polvo o no te lo retiraste bien bueno yo me retiro el polvo y a lo mejor me queda medio tíesecita la zona bueno yo me aviento unas atomizaciones del producto este de urban decay como que funciona todo parte de que te quita el acartonamiento de la piel el maquillaje te lo hace más duradero debido a que contiene una tecnología que nivela la temperatura de la piel y es que es una agüita tú compralo y después me platicas yo por supuesto que esto lo volvería a comprar las veces que sean necesarias ya por último en esta bolsita de sefora los iluminadores de la marca beca son maravillosos la verdad es que la textura de ellos son muy cremosos al momento de que tú los estás aplicando la muestra con el dedo y tú te vas a dar cuenta la iluminación tan tremenda que tienen estos iluminadores en este caso yo tengo moonlight y champagne pop los dos tonos me enamoran o sea es que yo digo ay no me voy más por moonlight pero después vuelvo a usar champán pop y me vuelvo a enamorar de él o sea que esto esto es como que más bien el iluminador que te quede a tu todo de piel estos dos a mí me quedan muy bien yo soy como un nc 40 en mac y el champán pop me queda precioso y moonlight me queda hermoso también a pesar de ser un tono tan aperlado la verdad los iluminadores de beca valen la pena cada peso que pagas por ellos y afortunadamente ya los trajeron a se fuera méxico y eso es una maravilla por supuesto les invito que al menos vayan a darle una vuelta para que le hagan en la prueba a la textura de los iluminadores yo creo que si van a querer invertir su dinero en estos iluminadores porque es que son muy hermosos son preciosos otro producto que por supuesto les recomiendo de sephora y con esto llegó al final de este vídeo en el que les platico mis productos favoritísimos y que por supuesto les recomiendo hay varios que se quedaron fuera de la lista me hubiera encantado poderlos meter pero tampoco quiero que ustedes se queden eternamente aquí viendo mi cara verdad bueno me voy me despido les envío un beso gigante cuídense mucho si este vídeo les gustó no olviden dejarme su bebito arriba nos miramos en otro vídeo no olviden de ver a mi Chao.